¡Bailando! ¡Tienen que bailando! ¡A ver, vamos hacia arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Venga, porque soy feliz! ¡Bailando como quieran! ¡Es un país libre, venga! ¡Venga, bailando! ¡Porque soy feliz, venga! ¡A ver, bailando, calapitas! ¡Baila! ¡Ahora nos vamos a poner! ¡Lo vamos a hacer así! ¡Un, dos, tres! ¡Eso, baila! ¡A ver, bailando todas las chicas! ¡Venga, vamos hacia arriba! ¡Venga, otra vez, ella! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Porque soy feliz, venga! ¡Venga, porque soy feliz! ¡Venga, dos, tres! ¡Sí, dos, tres! ¡Spinel Man bailando, así! ¡Uh! ¡Eso, uh! ¡Conequita! ¡Uh! ¡Lina! ¡Todo bailando! ¡Esa! ¡Una brujita! ¡Nubecita! ¡Jala aquí! ¡Fueron a todos para arriba, venga! ¡Para arriba! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A el otro! Y el demás aplaudan más bailo, ¡vengan! ¡Eso, todo, todo! ¡Hola, nubesita! ¡Órale! ¡Vale! ¡Eso, nubesita y todos bailando! ¡A ver, eso! ¡Vamos, Chini y Trita, baila! ¡Sí! ¡Vamos, Chini, Trita! ¡Baila! ¡Haz, allí, ahí, ahí, ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!